El sextete parece que no es suficiente para el Bayern y nos deja saber de que no va a parar. Y esto lo hemos visto en este partido del martes contra el Lazio, donde ha ganado por 4 goles a 1. El Bayern Múnich le ha dado de nuevo un golpe a la mesa en la lucha por revalidar su título al vencer con contendencia al Lazio. En este partido del día de octavos de final de la UEFA Champions League, con 4 goles Lewandowski, Musiala, Sané y Akerbi, fueron 4 goles que dejaron muy mal parado el equipo de la Lazio. Un equipo romano sin ideas, muy limitado, que no lo dejaban pensar y que no le daban espacios. Y también vimos a un Robben Lewandowski que definitivamente, si le das un error, él va a saber aprovecharlo y le va a mandar a cobrar. Datos claves de este Bayern Múnich que sigue dejando grandes sensaciones. En los últimos 18 partidos de la Champions League ha ganado 17 y empatado 1. Además, está invicto en sus últimos 17 partidos como visitante en la Champions League. No ha dejado de marcar en los últimos 19 partidos que ha jugado en este torneo. Y Lewandowski ha marcado un total de 9 goles en los últimos 9 partidos del Bayern en los octavos de final. Lewandowski marcó su gol 72 en la UEFA Champions League y se convirtió en el tercer máximo goleador histórico de la competición. Y superando al mítico Raúl del Real Madrid. Definitivamente, este equipo sigue dando grandes sensaciones. Y definitivamente, el set sete no es suficiente para ellos. Y si se les da espacio, Bayern no tiene misericordia con nadie. Este es Dito Lemus. Hasta la próxima.